Bien, y vamos a brindarles algunos detalles de lo que es esta operación enorme que se realizó a lo largo de varios años, concretamente las supuestas irregularidades por la compra de gas natural licuado en distintos países que era importado por la crisis energética a la Argentina. Esto ocurrió entre 2008 y 2015 y lean y escuchen bien, el perjuicio económico para la Argentina fue de casi 7 mil millones de dólares. Y además, en estas supuestas irregularidades de compra de gas natural licuado hay que decir que son 25 exfuncionarios procesados con la previsión de salir del país y el embargo es de mil millones de pesos para cada uno de los imputados. Bien, un detalle más, fueron casi 500 barcos con gas natural licuado que llegaron a Bahía Blanca y a Escobar. Entre las empresas que vendían estuvieron gas natural aprovisionamiento, gas natural fenosa, BP, la British Petroleum Gas Marketing, Morgan Stanley, Repsol, Gazprom, Petrobras, Shell Internacional. Cuando recién decíamos 25 exfuncionarios, hay que incluir a Roberto Dromi. Dromi, ¿se acuerdan? Del menemismo, bueno, también era asesor de debido y por eso ha quedado procesado. Y el detalle que decía Gabriela, mil millones de pesos, en este caso, de embargo, a cada uno de los 25 procesados. Pero vamos ya a tener más detalle con Marta Perín, que está en el lugar en la comisaría donde en este momento Roberto Barata está detenido. Marta. Sí, como les anticipaba, esta tarde, luego de conocida el mediodía, la orden de detención por parte del juez Bonadio, Roberto Barata se dirigió ya en conocimiento, se estima, hasta el barrio de Belgrano, en la calle José Hernández, al 2000. Allí viven sus hijos, se fue a visitarlos, a saludarlos, y allí se encontraba una comisión policial donde fue detenido, no puso resistencia, fue esposado y trasladado, ya eso de las 6 y media, 7 de la tarde, hasta este lugar, que es, como les decíamos, la comuna 12, la comisaría de la policía de la ciudad de complejos, de delitos complejos. Aquí se encuentra detenido. Aparentemente, hasta el día de mañana, pasaría la noche aquí, en esta dependencia, para luego ser trasladado, mañana a la mañana, para la indagatoria que efectuará el juez Bonadio, que es el que hizo la orden de detención al segundo, como ustedes bien lo anticipaban, de Debido, que realmente también tuvo una orden de detención, pero para eso debe ser desaforado, y también reclamó al Congreso el desafuero de Debido para aplicar esta orden de detención. Y luego, en esta misma causa, que es por defraudación al Estado, ha pagado más de, en cerca de 7 mil millones de dólares, desde el año 2008 al 2015. Esta es la causa que tiene Barata como exfuncionario, el segundo de Debido, cuando era ministro de Planificación. Reiteramos entonces, Roberto Barata tiene 44 años, ya a los 27, 28 años que era taxista, le cambió su suerte y fue en ascenso, realmente fue funcionario en el Ministerio de Planificación, ya cuando en el Gobierno Nacional de Néstor Kirchner, y así ascendió, y hoy tiene una de estas causas, junto con Debido, que acumula una serie de causas, y que en este momento están pidiendo la detención y prisión preventiva, tanto para Debido, que por los fueros no se puede hacer efectiva, como así también, en este caso, así para Roberto Barata. Quedamos acá entonces, a la espera de lo que suceda, si hay algún tipo de novedad, si puede ser trasladado durante la noche hasta Comodoro Pi, para que ya estar en las primeras horas de la mañana, o será trasladado en las primeras horas. Todavía se desconoce el destino. Lo concreto es que mañana a la mañana sí será indagado por el juez Bonadio. Perfecto, Marta, muchísimas gracias. Y en relación con la situación específica de Julio Debido, vamos a detallar que el juez, Claudio Bonadio, entonces, en el día de hoy, también lo procesó a Debido con prisión preventiva en esta causa por supuestas irregularidades multimillonarias en la compra de gas licuado. El magistrado reclamó también el desafuero de Debido de la Cámara de Diputados, tal como lo había hecho hace pocos días el juez Luis Rodríguez, en la causa por irregularidades en obras de remodelación de la mina de Río Turbio Santa Cruz, basado en que el exfuncionario es un diputado influyente y podría entorpecer la investigación. En consecuencia, el martes próximo, la Cámara de Diputados tratará en la Comisión de Asuntos Constitucionales el desafuero de Debido, que tiene mandato como diputado del Frente para la Victoria hasta el año 2019, y el miércoles será debatido en el recinto en sesión especial. La extinta cartera de planificación federal, creada por Néstor Kirchner en el año 2003, coordinaba la política energética, las obras públicas, las telecomunicaciones, la minería, los puertos, la vivienda, y durante parte de la administración de Cristina Kirchner, sumó el transporte. Se supo esta tarde que por este nuevo procesamiento, Julio De Vido está pensando en renunciar para evitar ser expulsado de la Cámara de Diputados.